hola estamos en una partida vamos a ver qué pillamos de momento vamos a por calista para ver qué jugamos me dieron la super espátula de nivel 1 a ver 1 1 para ver tenemos un uno de gratis y una luna interesante interesante acompañados bien qué podemos hacer esta partida es muy interesante todo esto que está pasando compañeros estoy tantito no a ver dejadme pensar un poco pues tres y un arco veinte gratis aquí tengo dudas de cuál es la jugada esta partida parece que es Nunu pero pero parece que también se puede jugar a otras cosas vale no voy a subir de nivel no voy a vender nada ni subir de nivel hostia a ver aquí priorizamos u grades no lo tengo claro priorizamos u grades a tomar por saco vale el tema es pillo el cle de este o me olvido de él aquí he priorizado u grades no sé si es la jugada correcta ahora lo veremos si ha sido la jugada correcta bueno es que tiene un ya sudo tío me ha metido ahí daño verdadero quizás era mejor el Nunu pero bueno está bien eh tampoco me disgusta ostras otro grade quizás es mejor a esto 6 vamos a hacer esto esta partida prefiero creo que ya sé lo que voy a hacer esta partida o sea me ha quedado un poco claro si nos dejan veintres vamos a jugar veintres lo vamos a intentar habría que pillar el zeke eso sí vale 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 nos van dando lo que quiero 5,6,15,16,17 tengo que ahorrar gente tengo que ahorrar ahí aunque parezca una tontería veinte de oro ahora mismo es más si voy a hacer hiperroll vale hacer hiperroll merece la pena hacer esto que he hecho perder está bien porque quiero elegir ítem y así seguimos con la racha de derrotas mientras perdamos por poco siempre es positivo ah no sé por qué ha cambiado de le estaba pegando al sed y ahora le ha pegado al warway no sé por qué la vain está un poquito tontita vale hay un varus con ese ítem hostia iba a pillar la vida pero ese varus ¿sabes? dejarlo pasar yo creo que que tampoco es bueno es que esto me da cazador y la espátula esa a ver me puede dar olvidado es que puede ser una locura vamos a intentar hacer cuatro cazadores con jinetes a ver si me sale tío me tiene que salir el tercer jinete y esto creo que voy a esperar en los ítems se está haciendo dracónico también podemos hacer la espátula ¿sabes? la doble espátula iba a tomar por saco pero no sé si no va a salir otra espátula si no supongo que la opción es hacer jinete también con esto vamos viendo de momento la vain yo creo que no la van a regalar al tres creo que a día de hoy nadie juega vain tres este está jugando los jinetes los jinetes si nos va a costar más este si tiene dos vaines pero ya está así que bueno yo creo que aquí habría que pillar jinete con la esta lo malo es que si hacemos jinete al varus pues es un poco troll pero bueno también podemos hacer olvidado bueno este tiene riven yasuo difícil ok vamos a ver lo normal es que nosotros perdiéramos tenemos el early no sé si los quiero creo que no vale tenemos el seque vamos a ver vamos a ver Me falta una Vayne, ¿no? Ah, justo, la tenía, tío Vale, y tengo que poner los ítems Supongo que uno es un Horacan Porque con esto, ¿qué puedo hacer? Vale, voy a perder igualmente No voy a poner los ítems O le gano Da igual, aquí perder o ganar tampoco es Demasiado importante Eh, vale Voy a hacer el ítem este Voy a hacer el ítem este Y no sé si hacerle una Guinso O... Es que me mola más la Guinso, sinceramente Que el Spellcriese La Guinso, voy a tomar por saco Vamos Vayne, vamos Vayne Me encanta Vayne, tío Es que estos dos ítems son la hostia Y el tercer ítem A ver, hay gente que le mete el Spellcrip Pero yo creo que es mejor la Guinso No sé A ver, supongo que es mejor el Spellcrip No sé A mí me mola la Guinso Vale ¿Qué nos faltaría aquí? Pues pillar a Sede y pillar a Felios Y esto, pues supongo que hacer un Jinete El cuarto Jinete O... O hacer... Olvidado O qué habíamos dicho Sí, olvidado O... Sí, olvidado Ah, es que brutal, tío Alcanzé mucha velocidad de ataque Y todavía no tengo los cuatro cazadores Vale Eh... Hay un Varus Hay armadura Yo creo que es armadura Lo malo Es que hacer Jinete al Varus Es muy troll Pero es que no se me ocurre otra cosa, gente Hacer con esa espátula Que si no, ¿qué hacemos? Podríamos haber ido a por Clep 3 Pero... Yo creo que es una tontería Lo que queríamos era Vayne 3 Hago el cuarto Jinete Es que también es un poco troll, ¿no? O sea, es un 5% que tampoco... Vamos a esperar Si vemos que no tenemos otra opción Pues lo hacemos Pero de mientras Yo creo que... Que lo hacemos así Ahora, a ver La historia es ¿Roleo por Jinetes al 3? Yo creo que no, ¿no? ¿Para qué quiero tener ese Juani al 3? O Ekarin al 3 A ver, que sí, que están bien Pero... Quizás lo que necesito ahora mismo Es meter 4 cazadores cuanto antes A ver, si pillo Ekarin 3 Pues perfecto, ¿no? Pero... El objetivo era Vayne 3 Me he olvidado Lo podría meter con la espada esa Tampoco es tanto, ¿no? Es 30 de daño de ataque No sé, gente Es que ya hay algunos jugando Jinete Entonces... ¿Ves? Hay gente jugando Jinetes Pero no sé hasta qué punto Bueno, de momento vamos subiendo poco a poco Y vemos... No sé si rolear al 6 Es que al 6 puedo meter el 3 O rolear al 7 mejor No lo sé Como veis aquí Contra los asesinos Los Jinetes es que son súper buenos, tío Y protegen a la Vayne Bueno, aquí se la tiró al Warwick, pero... Igualmente... ¿Veis? Es que igual Los Jinetes Muy buenos contra asesinos, ¿eh? Demasiado buenos Me da un poco de rabia Porque podríamos haber conseguido el Kled 3 Pero... Es perder mucho tiempo Para un personaje que no le vamos a meter ítems Yo creo que hay que subir de nivel Y ver la Vayne con 4 cazadores Si conseguimos Kindred La Vayne puede ser inmortal, ¿eh? Con 4 Jinetes O sea, podemos hacer una compo bastante fuerte Nada, aquí hay que... Si nos regalan el Varus hay que pillarlo Aunque tenga la espátula, me da igual Yo creo que no hay que rolear Por personajes al 3 Hay gente que tiene Karin Sejuani Aquí hay otro Yo creo que es muy difícil conseguirlos al 3 Entonces en este punto Yo creo que lo mejor es Subir de nivel Otra espátula No me fastidies Yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Nunca lo he hecho Ni nunca lo he traído al canal Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que meter rel, está claro Y hay que meter uno olvidado No puede ser este No sé si hacer Solari o me espero, gente Puedo hacer un Solari Pero vamos a esperar a ver qué ítems nos dan Buah, esto va a ser brutal, ¿eh? Lo que ahora tenemos que hacer es no perder Si no perdemos Vamos a ir volando en la partida Con la doble espátula esa Buah, es que tenemos 4 jinetes A ver cómo lo paras a eso No he parado los 4 jinetes Ni de coña Encima puedo tener Solari Buah, encima puedo tener Solari este Que va súper bien, ¿eh? Uff, yo creo que hay que hacer eso Sí, hay que hacerlo Vale, hay que hacer el Solari malvado Que lo voy a hacer a Sejuani, yo creo Y que pilla Vayne, ahí estamos Aquí a Se todavía no puede entrar No sé si meterá a Se, la verdad Es que no me puedo permitir perder, ¿vale, gente? Si pierdo Pierdo mucha vida Entonces tengo que ganar, 100% Buah, tiene Encima, aguante Vamos, vamos Pium, pium Vale Buena, buena, gente Estamos Estamos bien, bien, bien Súper bien A ver si podemos meter el cuarto cazador Que es el Ugrade Tocho Ostras Este Ugrade tampoco es que me dé mucho Pero Pero Bueno Pongo la Kale por redimido Más que otra cosa Por Sinergias También me da lo de Frondoso Está bien Es que la Kale también encaja en esta compo, ¿eh? Porque como los jinetes aguantan tanto Cuidado, ¿eh? Me la puedo quedar Creo que ahora mismo es subir de nivel Y meter todas las piezas posibles En esta partida, ¿eh? Buah, Kindred, tío Quien la tuviera Pero también hay una Aphelios Supongo que es hacer otro Solari, ¿eh? Si pillo Kindred o Aphelios He triunfado Como la Coca-Cola Gracias Tío Tío, sois unos ratillas Nautilus Vaya ratas El pájaro y el este, ¿eh? Pero no importa Estamos bien Vale, aquí La esta le da el buffo a estos Necesito que hace Le dé el buffo Aquí a varios Vale, aquí tenía vida Pero es que Hacer una Warmoon Una capa de fuego Tampoco me triunfa mucho Ah, me va a ganar Por la Karma, tío Al uno Me va a ganar Por la Karma, al uno Se ha gastado el oro El hijo de su madre, tío Bueno, pues nada Vamos a recibir 10 de daño No pasa nada A ver, yo ahora mismo Creo que tengo que esperar ¿Vale? O sea, no puedo No puedo hacer nada mejor Porque rolear aquí es Es perder la partida Yo creo Es mejor aguantar Vale Necesito el afelios ¿Cómo este tío Ha llegado al 8 ya, tío? Y tiene 30 de oro Que alguien me lo explique, tío Hostia Se viene Lo malo es ¿Dónde meto la Kindred? ¿Y de dónde meto el Varus? Es yo lo malo Vale, Solari Que es lo que quería yo Tengo hasta feliz Tengo hasta feliz Vale Vale Mi problema es En este punto Es si quito la Kale o no Buah, tío, qué brutal, ¿eh? Brutal combo Ahora es que se puede meter muchas cosas Se pueden cambiar muchas cosas Pero creo Que la compo Tiene que quedar algo así Es lo mejor, ¿no? O sea O sea, no hay nada mejor Que esto que estoy haciendo ¿En serio el Boliviar Hace eso Muerto? Venga, venga Estamos ahí Estamos a tope Le echamos Bien Estamos bien, estamos bien Necesitamos sus grades Conseguir la Kindred 2 Yo creo que va a ser Lo más importante de todo Espérate Que se viene Mami Yo creo que si aguantamos A ver si saco Le Carin al 2 Creo que estoy bien Situado aquí, ¿no? O sea, protejo A quien tengo que proteger Le doy el buff A quien tengo que darle El buff Eh Yo creo que si estoy bien Situado O sea, de otra manera No me puedo situar Qué bueno, tío La Super Compo De Pain Trash En Parabra Indignificable Es que Jinete a cazador A mí me parece La mejor combinación Que puedes hacer Porque es que Los jinetes Les protege de los asesinos Y los cazadores Revienta Y sobre todo Vein 3 Yo creo que es la que Más revienta De todas Los cazadores Que sí Que tú puedes decir Bueno, el Varus Revienta Pero es que es un Es la que más revienta Si lo probáis Aquí no sé Qué decirte Qué mejor Creo que es Ginso, ¿no? Porque soy Soy en Pa' qué Es Ginso Aquí Vale La cosa es Le doy la Ginso A Varus O se la doy a Kale O a Kindred De momento se la voy a dar A Kale Porque puede ser Nuestro segundo carry Esta partida Vale, necesito Aguantar un par De rondas Mira, este es el segundo Si aguantamos un par De rondas Creo que podemos Llegar fuertes Tío Al final de la partida Mira la Vayne Mira a Vayne Cinco de K Cinco Kalla De velocidad Que lo tiene No, la han stuneado Sigue, sigue Vayne No pares No pares Vayne Eres inmortal Metralleta No, ¿por qué le stunea El Rize? Hijo de su madre El Rize Estunea en área Tío 10.000 de daño Es que Vuelve un montón Yo creo que es mejor No sé si es mejor la Guinsoo O es mejor El Spill Crit A lo mejor la Guinsoo Sobra, ¿no? Pero es que la Guinsoo En verdad Le hace alcanzar Súper rápido Eso 40 de oro Por meter ¿El qué es? Es que Místico ¿Qué voy a meter? Místico Luz No Metería una legendaria O algo, ¿no? Yo metería un Heimer Para tener ya La compo Con mucho bicho Incluso Iven Podríamos meter, ¿eh? Tari no entra No, la karma aquí La karma sí me fastidia, ¿eh? Porque Como no tire ulti la Kindred No me protege Necesito que la Kindred Este Este al 2, ¿eh? Nada, nada Pero antes la karma Me ha ganado de coña Porque el tío había Gastado mucho oro Vale Asset por fin Bueno Podría ser, ¿eh? El Este por Víctor Es que también podemos quitar el Víctor Por un Rise, por ejemplo En este punto Vale, entonces Tenemos un tío con Draven Y otro con Yasuo 3, ¿no? Fino infinito Vale, por fin Vale, hay que Finenquitar esta partida, ¿eh? Vale, perfecto Voy a haber metido Tari En verdad Pero quizás es No sé qué meter Voy a meter esa Un momento Guau, reviento, ¿eh? Qué reventada Y al otro también Oye, gente Ganamos con Cazadores Jinetes Ha estado súper chula La partida, ¿eh? Guau No me la esperaba Que funcionara tan bien Fue una estrategia Que se me ocurrió El otro día Mirando que los Jinetes Estaban tochos Foyigi Adiós